Foro, el valor del conocimiento. Por lo dicho por la ley, el régimen jurídico de las empresas de servicios públicos domiciliarios es el del derecho privado de conformidad con lo establecido en la ley 142 de 1994. Ahora, ¿cuál es la excepción a esta regla en general? La excepción a la regla la contiene también la ley 142 y la ley 80. Es que, excepcionalísimamente, puede la ley expresamente facultarlos para incorporar cláusulas excepcionales. Gracias por la información, doctor Correa. Y recuerden visitar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Hasta pronto.